Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y el día de hoy te invito a que recemos juntos el rosario por los difuntos. Pidámosle al Señor el eterno descanso de aquellos familiares nuestros que se nos han adelantado o de nuestros amigos. Y déjame recordarte, ellos están gozando de la presencia del Señor, están gozando de contemplar su santo rostro. Así es que no pierdas la esperanza. Ellos están bien, ellos están con nuestro Señor Jesucristo. Vamos a comenzar por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos. Líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Abre Señor mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser quien eres, bondad infinita y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. También me pesa porque merezco tu castigo, pero ayudado por tu divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme, cumplir la penitencia y confío en que me perdonarás por tu infinita misericordia. Amén. Dale Señor el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Que descansen en paz. Amén. Ofrecimiento del Santo Rosario. Dios Padre Todopoderoso, apoyados en nuestra fe que proclama la vida, muerte, pasión y resurrección de tu Hijo Jesucristo, te ofrecemos este Santo Rosario por nuestros hermanos difuntos, especialmente, en silencio, di el nombre de la persona por la que ofreces este Santo Rosario. Y te pedimos que así como ha participado ya de la muerte de Jesucristo, también llegue a participar de la alegría de la gloriosa resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oh Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra, Reina del Santo Rosario, Fiados en tu bondad, nos acercamos a ti para honrar tu nombre y consolar nuestras almas. Virgen María, con solo nombrarte mi alma recibe alegría, con la esperanza que tengo de verte en mi compañía, del Arca del Testamento y de la paz y alegría, con el nombre de María, empezamos este Santo Rosario. Primer misterio, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Jesús murió y resucitó. Para Él, los sufrimientos y la muerte fueron el camino para llegar a la resurrección y la gloria. Lo mismo pasará con nosotros si aceptamos las pruebas de esta vida con paciencia. Lograremos un día el gran progreso que todos deseamos, morir y resucitar con Cristo. Oh María, alegría de los justos y consuelo de los pecadores, este misterio te lo ofrecemos en memoria de la alegría que tuviste al ver resucitado y glorioso a tu Santísimo Hijo, suplicándote que así como con la resurrección de Jesús se alegraron todos los seres creados, así merezcan el descanso eterno todos nuestros hermanos difuntos y todos los que se encuentran en el purgatorio reciban la resurrección eterna. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy el pan nuestro de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Que descansen en paz. Amén. Si por tu preciosa sangre los has redimido, que los perdones te pido por tu pasión dolorosa. Segundo misterio. La ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos. Subiendo al cielo, Jesús nos enseña que allá tenemos nuestra patria verdadera. Por lo tanto, nuestra única preocupación tiene que ser la de superarnos y progresar, según las enseñanzas y los ejemplos de Cristo, para alcanzar la gloria del cielo. Oh María, Madre de Dios, llena de gozo en la subida a los cielos de tu santísimo Hijo, en compañía de todos los que Él redimió, con su gloriosa resurrección. Este misterio te lo ofrecemos suplicante por nuestros seres queridos difuntos y aquellos que están en el purgatorio, para que progresen por tus ruegos ante nuestro Señor Jesucristo a la Pascua Eterna. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres de todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Que descansen en paz. Amén. Si por tu preciosa sangre los has redimido, que los perdones te pido por tu pasión dolorosa. Tercer misterio. La venida del Espíritu Santo. Diez días después de subir al cielo, Jesús envió a los apóstoles el regalo del Espíritu Santo, que transformó toda su vida. Por fin lograron entender su mensaje y tuvieron la fuerza para vivirlo y anunciarlo con valentía. También nosotros, si queremos ser verdaderos cristianos, necesitamos la fuerza del Espíritu Santo. Pidamos a la Virgen María que interceda por nosotros y nos conceda este gran regal. Oh Madre, dulce esposa del Espíritu Santo. Este misterio te lo ofrecemos por el gozo que tuviste cuando bajó el Divino Espíritu sobre ti y sobre todos los apóstoles, para que al ausentarse Jesús no quedáramos huérfanos. Suplicamos tu intercesión para que el Espíritu de Cristo resucite a nuestros hermanos difuntos y a todos los que están purificándose del pecado en el purgatorio. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dale Señor el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Que descansen en paz. Amén. Si por tu preciosa sangre los has redimido, que los perdones te pido por tu pasión dolorosa. Cuarto misterio, la asunción de la Virgen María a los cielos. Después de haber terminado su periodo de vida en este mundo, María fue llevada al cielo en cuerpo y alma. Se trató de un regalo especial que Jesús hizo a su Madre Santísima. En lugar de esperar el día de la resurrección final, Jesús quiso que pronto fuera a gozar con él en cuerpo y alma. Así como ella se encuentra ya en la gloria, en cuerpo y alma, así también nosotros esperamos estar después de la muerte. Para esto tenemos que imitar sus ejemplos. Oh dichosa María, que entregaste tu espíritu en la hora de la muerte, en manos de tu Hijo Jesucristo, y después unido al cuerpo, resucitaste gloriosa. Este misterio te lo ofrecemos, a fin de que intercedas ante tu Hijo Jesucristo, para que nuestros hermanos difuntos y los que están en el purgatorio, resuciten y lleguen a la vida eterna. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dale Señor el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Que descansen en paz. Amén. Si por tu preciosa sangre los ha redimido, que los perdones te pido por tu pasión dolorosa. Quinto misterio, la coronación de María como reina y señora de todo lo creado. En este mundo nadie tuvo el privilegio de estar tan cerca de Jesús como María su madre. También ahora en el cielo nadie está tan cerca de Jesús como ella. Siendo la madre de Jesús, goza de un gran poder de intercesión. Todo lo que pide a Jesús en nuestro favor siempre se lo concede. Esto es lo que estamos haciendo al rezar este santo rosario. Por eso acudimos a María con toda confianza, sabiendo que es nuestra reina y también nuestra madre. Oh soberana Virgen María, madre de Dios, que resucitada en cuerpo y alma, fuiste sublimada a la gloria y coronada como emperatriz de los ángeles y de los hombres. Este misterio te lo ofrecemos, suplicándote que el alma de nuestros hermanos difuntos y las demás del purgatorio merezcan por tus ruegos ser libres de las penas que padecen, para que sean coronadas de gloria y que en compañía de tu santísimo Hijo te amen por todos los siglos. Amén. Todo esto te lo pedimos con fe y devoción. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dale Señor el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Que descansen en paz. Amén. Si por tu preciosa sangre los has redimido, que los perdones te pido por tu pasión dolorosa. Vamos ahora a ofrecer un Padre nuestro por todas las ánimas benditas del purgatorio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María Santísima, hija de Dios Padre, Virgen purísima antes del parto. En tus manos encomendamos nuestra fe para que la ilumines y el alma de nuestros hermanos difuntos para que la salves. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María Santísima, Madre de Dios Hijo, Virgen purísima en el parto. En tus manos encomendamos nuestra esperanza para que la alientes y el alma de nuestros hermanos difuntos para que la salves. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María Santísima, esposa de Dios Espíritu Santo, Virgen purísima después del parto. En tus manos encomendamos nuestra caridad para que le inflames y el alma de nuestros hermanos difuntos para que lo salves. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María Santísima, templo, trono y sagrario de la Santísima Trinidad, Virgen concebida sin la culpa del pecado original. Amén. Dios te salve Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suplicamos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y divinas gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oración de resignación. Pidamos a la Virgen María que interceda por el alma de nuestros hermanos difuntos, especialmente por quienes ofrecemos este santo rosario y por quienes se están purificando en el purgatorio, así como por los que aún vivimos, para que alcancemos de Dios la resignación, el consuelo y la paz. Invocando a nuestra Santísima Madre, para que nos cuide, nos proteja, nos acompañe y nos conceda todas las gracias que necesitamos durante esta vida. Amén. Vamos a decir ahora las letanías por nuestros hermanos difuntos. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre del Cielo, ten misericordia por las almas de los fieles difuntos. Dios Hijo Redentor del Mundo, ten misericordia por las almas de los fieles difuntos. Dios Espíritu Santo, ten misericordia por las almas de los fieles difuntos. Santísima Trinidad, que eres un solo Dios, ten misericordia por las almas de los fieles difuntos. Santa María, ora por las almas de los fieles difuntos. Santa María, Madre de Dios, ora por las almas de los fieles difuntos. Santa María, Virgen de Vírgenes, ora por las almas de los fieles difuntos. San Miguel, ora por las almas de los fieles difuntos. Todos los santos, ángeles y arcángeles, oren por las almas de los fieles difuntos. Todos los coros de los santos beatos espíritus, oren por las almas de los fieles difuntos. San Juan Bautista ora por las almas de los fieles difuntos. San José ora por las almas de los fieles difuntos. Todos los santos patriarcas y profetas oren por las almas de los fieles difuntos. San Pedro ora por las almas de los fieles difuntos. San Pablo ora por las almas de los fieles difuntos. San Juan ora por las almas de los fieles difuntos. Todos los santos apóstoles y evangelistas, oren por las almas de los fieles difuntos. San Esteban, ora por las almas de los fieles difuntos. San Lorenzo, ora por las almas de los fieles difuntos. Todos los santos mártires, oren por las almas de los fieles difuntos. San Gregorio, ora por las almas de los fieles difuntos. San Ambrosio, ora por las almas de los fieles difuntos. San Agustín, ora por las almas de los fieles difuntos. San Jerónimo ora por las almas de los fieles difuntos. Todos los santos obispos y confesores oren por las almas de los fieles difuntos. Todos los santos doctores oren por las almas de los fieles difuntos. Todos los santos sacerdotes y levitas oren por las almas de los fieles difuntos. Todos los santos monjes y ermitaños oren por las almas de los fieles difuntos. Santa María Magdalena, ora por las almas de los fieles difuntos. Santa Catalina, ora por las almas de los fieles difuntos. Santa Bárbara, ora por las almas de los fieles difuntos. Todas las vírgenes y viudas, oren por las almas de los fieles difuntos. Todos los santos de Dios, oren por las almas de los fieles difuntos. Ten piedad, sálvanos, oh Señor. Ten piedad, escúchanos, oh Señor. De todo mal, oh Señor, libéralos. Del poder del demonio, oh Señor, libéralos. Del roente gusano de la conciencia, oh Señor, libéralos. De la pena perturbante, oh Señor, libéralos. De las crueles llamas, oh Señor, libéralos. Del frío intolerable, oh Señor, libéralos. De la horrible oscuridad, oh Señor, libéralos. Del llanto y aullido espantoso, oh Señor, libéralos. A través de tu admirable concepción, oh Señor, libéralos. A través de tu santa natividad, oh Señor, libéralos. A través de tu santísimo nombre, oh Señor, libéralos. A través de tu santo bautismo y santo ayuno, oh Señor, libéralos. A través de tu más profunda humillación, oh Señor, libéralos. A través de tu pronta obediencia, oh Señor, libéralos. A través de tu infinito amor, oh Señor, libéralos. A través de tu pena y dolor, oh Señor, libéralos. A través de tu sudor sangriento, oh Señor libéralos. A través de tus lazos, oh Señor libéralos. A través de tus azotes, oh Señor libéralos. A través de tu coronamiento con espinas, oh Señor libéralos. A través de tu cargar la Santa Cruz, oh Señor libéralos. A través de tu más cruel muerte, oh Señor libéralos. A través de tus cinco santas llagas, oh Señor libéralos. A través de tu amarguísima pasión, oh Señor libéralos. A través de tu santa resurrección, oh Señor libéralos. A través de tu admirable asunción, oh Señor libéralos. A través de la llegada del Espíritu Santo el paráclito, oh Señor libéralos. En el día del juicio final, oh Señor libéralos. Nosotros pecadores, te imploramos escúchanos. Tú que perdonaste a María Magdalena y escuchaste la plegaria del ladrón, te imploramos escúchanos. Tú quien libremente salvas a tus electos, te imploramos escúchanos. Tú quien tienes las llaves de la muerte y el infierno, te imploramos escúchanos. Tú quien te complaces en liberar a las almas de nuestros padres, amigos, parientes y benefactores del dolor del infierno, te imploramos escúchanos. Que te complaces tener misericordia por quienes no reciben ningún recuerdo en la tierra, te imploramos escúchanos. Tú que te complaces otorgando el perdón de los pecados y la remisión de todas las faltas, te imploramos escúchanos. Tú que te complaces de recibir a nuestros hermanos difuntos, en la compañía de todos los santos, te imploramos escúchanos. Rey de impresionante majestad, te imploramos escúchanos. Hijo de Dios, te imploramos escúchanos. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, otórgales descanso. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, otórgales descanso. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, otórgales el descanso eterno. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. De las puertas del infierno, libera sus almas, oh Señor. Oh Señor, oye mi oración y deja que mi clamor llegue hasta ti. Oración final. Oh Señor, el creador y redentor de todos los fieles, otorga a las almas de tus sirvientes difuntos la remisión de todos sus pecados, que por sus súplicas piadosas puedan obtener ese perdón que siempre han deseado. Otorga esto tu Señor, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre con ustedes. Muchísimas gracias por haberme acompañado a rezar este santo rosario por nuestros hermanos difuntos. Y recuerda, no nos cansemos de rezar. La oración es muy poderosa.